Página 194. Unidad 11. Texto, Papa Allai. Escuche. Escuche y repita. Papa Allai Hrinankupach. Liunin kuwa lichakuchkanku. Liunin kuwa lichakuchkanku. Liunin kuwa lichakuchkanku, Papa Allai Hrinankupach. Liunin kuwa lichakuchkanku, Papa Allai Hrinankupach. Filippiwang, Marsilinawang, Taita Tumaswang. Filippiwang, Marsilinawang, Taita Tumaswang. Liunin kuwa lichakuchkanku, Papa Allai Hrinankupach. Filippiwang, Marsilinawang, Taita Tumaswang. Liunin kuwa lichakuchkanku, Papa Allai Hrinankupach. Caudelinawang. Liunin kuwa lichakuchkanku. Liunin kuwa lichakutusskaku. Liunin kuwa lichakuchkaksu. Filipe Alianakunatak Orgomuchkan. Filipe Alianakunatak Orgomuchkan, taita Tumasñatak Oiexakunatataspitxkan. Filipe Alianakunatak Orgomuchkan, taita Tumasñatak Oiexakunatataspitxkan. Liyu Zegila Huichanku Papa Azpih. Liyu Zegila Huichanku Papa Azpih. Inti Gespika Muitaha. Inti Gespika Muitaha. Inti Gespika Muitaha. Liyu Zegila Huichanku Papa Azpih. Inti Gespika Muitaha. Liyu Zegila Huichanku Papa Azpih. Tia Rinku Samariz Paakurinanku Pah. 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 Mánam lúmpai hatún chuchakránkúha. Mánam lúmpai hatún chuchakránkúha. Mánam lúmpai hatún chuchakránkúha. Káy piwak pi taksakamáya alpánkúha. Mánam lúmpai hatún chuchakránkúha. Káy piwak pi taksakamáya alpánkúha. Mánam lúmpai hatún chuchakránkúha. Mánam lúmpai hatún chuchakránkúha. Mánam lúmpai hatún chuchakránkúha. Ancha Sumagmi Ancha Sumagmi Uku Waijopi Alpacunaja Uku Waijopi Alpacunaja Uku Waijopi Alpacunaja Ancha Sumagmi Uku Waijopi Alpacunaja Ancha Sumagmi Uku Waijopi Alpacunaja Ancha Sumagmi Amalai Nyohanchik Pakangmang Ninku Uku Waijopi Alpacunaja Ancha Sumagmi Amalai Nyohanchik Pakangmang Ninku Escuche Uku Waijopi Alpacunaja Ancha Sumagmi Asa Taita Ichaya Nyohanchik Pas Alin Kausaininchik Mankutichuang Chayinama Kanja Nyohanchik Pamiki Waka Alpacunaja Ancha Pajkara Uku Waijopi Alpacunaja Ancha Sumagmi 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 Uku Waijopi Alpacunaja Encha, Uku Waijopi Alpacunaja Ancha Meta ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Alien causan en chikmangkutichuang? 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 Manayimayo Juanyukura Panyaraku Huacinta Cañaraku Panyaraku Huacinta Cañaraku Panyaraku Huacinta Cañaraku Manayimayo Juanyukura Panyaraku Huacinta Cañaraku Manayimayo Juanyukura Turillaya 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 Panyaraku Huacinta Cañaraku Manayimayo Juanyukura Turillaya Panyaraku Wasinta Cañaraku Manayimayo Juanyukura Aswa Nga Lintamalia Mkankichi Kwa Inakuna Aswa Nga Lintamalia Mkankichi Kwa Inakuna Kutichi Waptin Chikha Kutichi Waptin Chikha Ali Nga Lintamalia Mkankichi Kwa Inakuna Kutichi Waptin Chikha Aswa Nga Lintamalia Mkankichi Kwa Inakuna Churinchikuna Pag ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 203. Ejercicios de la unidad 11. Responda. A. Ejemplo. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Kutichin hakuchu sa'il pakunata As, kutichin hakusiki Ma'anam kutichitaha tingmankuchu Kutichin hakusa Hamungha chustaitaiki Hamungasiki Ma'anam hamuitaha tingmanku Hamungasa B. Ejemplo Filipichu hamungha Filipimiki Ma'anam Filipichu ning mirangzisku Filipimaa Proceda Hamunghachu taitaiki Hamungamiki Ma'anam hamunghachu ning mirangzisku Hamungamaa Ka'ipichu yamkasunchik Ka'ipimiki Ma'anam ka'ipichu ning mirangzisku Ka'ipimaa Aspinghakuchu papata Aspinghakumiki Ma'anam ka'ipichu Ma'anam ka'ipichu ning mirangzisku Ma'anam ka'ipichu Pa'ipichuru nasimite yachachingha Pa'ichiki Proceda Apabang ha'ipichu D. Ejemplo. Proceda. Plasatachurinjaku kulisman. 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 D. Ejemplo. Plasatachurinjaku kulisman. Plasatachurinjaku kulisman. Plasatachurinjaku kulisman. Plasatachurinjaku kulisman. Ramón Llaia. Alho Caning Taitata. Taita Llaia. Runa Lumpaita Llamkachkan. Runa Llaia. Runa Aljota Haitachkan. Algo Llaia. F. Ejemplo. Yachanchuruna Simita Taita Mariano. Yachanyá. Proceda. Apanghakuchu alyanakunata. Apanghakuya. Plasatachurinhakukulisman. Plasataya. Ramungwanchu Llamkankhaku. Ramungwanya. Alyanghakunyachupapata. Alyanghakunyaya. Alyangakakunata. Página 207. Observe las figuras de la lámina 16 y responda. Pico Natar Estudia Txkanku Ramón Guampablu Pico Natar Puchka Txkank Ruzawan Mariam Pico Natar Pukliatxkank Pidruan Jacintum Pico Natar Rimachkank Rufinauang Nazariauang Asuntam Imatatak Raúluang Mariam Ruachkanku Raúl Istudia Txkank Mariamyatak Puchka Txkank Imatatak Pabluan Pedro Ruachkanku Pablu Istudia Txkank Pidruñatak Pukliatxkank Imatatak Ruzawan Jacintu Ruachkanku Ruzawan Puchka Txkanku Jacintuñatak Pukliatxkank Imatatak Pedroan Asuntaru Huachkanku Pidru Pukliatxkanku Asuntanyata Hrimachkanku Escuche Pasai Kuliazai Kichik Mamai Kuna Pasaku Itaitai Dius Pagraliazum Kichik Escuche Y repita Pasai Kuliazai Kichik Mamai Kuna Pasai Kuliazai Kichik Mamai Kuna Pasaku Itaitai Pasaku Itaitai Dius Pagraliazum Kichik Dius Pagraliazum Kichik